Los gerentes de tecnología se enfrentan a una descarga de nuevas posibilidades digitales y nuevos proveedores también que le pueden brindar ese tipo de servicios. Queremos saber cuáles son las necesidades que están demandando los gerentes de tecnología, qué están enfrentando los proveedores en ese campo, qué deben buscar a los proveedores y si hay suficiente oferta para cumplir esas exigencias que se están dando por el tema de toda esa transformación digital que encara a muchas empresas a nivel local. Por primera instancia me gustaría que habláramos un poquito y que me comentara el señor Luis en qué proyectos digitales o cuál es la visión que tienen ustedes acerca del tema de marketing digital en compañía internacional de seguros. Bueno, mira, nosotros sí hemos apostado mucho al tema digital para lograr que todos nuestros socios de negocio como son los corredores y los clientes no directos y también los directos puedan tener acceso a la empresa desde todos los puntos de vista móvil, dándoles todas las facilidades para acceder a sus negocios que vienen con nosotros y a los corredores que realmente son quienes nos traen una parte de los negocios cerca del 90% y vienen con la intermediación. Nos hemos apostado a la parte móvil y a la parte de un sitio web donde brindamos básicamente toda la información posible al cliente, actualmente nuestro, tiene muy poco que hacer a través. Te puedo comentar por ejemplo cosas que hemos hecho. Nuestros corredores pueden emitir las colsas directamente en sus oficinas, imprimirlas y entregarlas en cero segundos. Obviamente bajo patrones de riesgo, sopesados con anterioridad, lo que nos permite que ellos den, ni siquiera que voltear a hacerlo, a hacer nada con nosotros, porque realmente eso otro lo incorporamos en el sistema. Eso ha sido un éxito tremendo, tenemos un alto volumen de corredores, de hecho esto nos ha permitido a nosotros terminarlo en los últimos años, si no de primeros, un segundo lugar, o es cerca del primero por algunas otras razones. Pero este año, en 2014, tenemos primero la emisión de póliza y esto tiene que ver mucho con la facilidad que da a los corredores. Ellos tienen, actualmente no tienen que hacer, más muchos, no necesitan ni siquiera tener un sistema para administrar su cartera de control, porque en el sitio web pueden hacer todo, absolutamente todo, mirar sus comisiones, mirar las renovaciones de la póliza de sus clientes, saber exactamente todo lo que quieran de sus clientes y de los negocios que más tienen con nosotros. ¿Son proyectos que están ahí de lado del departamento de tecnología como tal, o en conjunto con algún departamento de mercadeo? Bueno, obviamente con el área de mercadeo, pues tenemos el área de mercadeo dividida entre sectores, la parte de campo general, vías y finanzas, y con ellos hacemos todo este tipo de desarrollos, dependiendo de las necesidades que ellos detecten en el mercado cuando van a visitar a los corredores, ¿no? Y, pues, creo que en ese aspecto hemos impactado muchísimo, pero cuando ellos tienen, me resulto bien, toda la facilidad, absolutamente todo. Por otro lado, nosotros tenemos dos sitios web, uno por representar la empresa y otro la parte de salud, que está relacionado con una franquicia americana de Ucan Burshield, que nos manejamos aquí en Panamá, y ese sitio es aún, está mucho más completo para los clientes, para la producción de clientes. Un asémolado no tiene que ir a la empresa para nada, absolutamente, absolutamente para nada. Puedo hacerlo a través del sitio de todas las cosas que realmente quisiera hacer. Y en la parte móvil, igual. Tenemos muchísimas facilidades, obviamente, con las limitaciones que el dispositivo móvil tiene, pero, de hecho, y una cosa importante, con una decisión de empresa y con una estrategia propia, que hemos mantenido en una empresa hacia otros desarrollos internos, de la verdad, que es el problema. En ese sentido, señor, me gustaría que nos comentara un poquito, ¿cómo valoran ustedes de la adopción, verdad?, la iniciativa de implementación que se están dando en temas de proyectos digitales de las empresas panameñas, bueno, tomando como me parece un poco de lo que nos habla el señor Luis, ¿cuál es el taborama que se ha visualizado desde el punto de vista a ustedes? La adopción está en varios círculos distintos, ¿no? Está la adopción de la empresa, como todo, y su intención de adoptar nuevas tecnologías, ¿no? Y una vez que ese grupo que implementa eso, o que tiene la función de implementar eso, lo coloca como un proyecto, está la adopción de los usuarios dentro de las empresas. Esa parte es más complicada, ¿síbe? Porque lo que yo veo es que siempre dentro, y lo más probable es que sea dentro de la parte de, dentro del departamento de Haití, se tiene la intención, pero después la adopción por el resto de la empresa es lo que causa el desafío, es el desafío más grande. Y para nosotros es que nos toca, por ejemplo, la implementación de CRM o sistemas de manejo de inventario o otras herramientas internas, lo que hemos notado es que muchas veces la solución es mucho más grande de lo que el usuario común puede asimilar. Y nosotros, para evitar eso, lo que hacemos es utilizar un enfoque, siempre un enfoque usuario, siempre un enfoque usuario, y una estrategia de producto del mismo diablo. Muchas veces lo que nosotros hacemos es, el usuario, cuando tú le preguntas qué quieres, que haga, quiero que haga esto, que haga esto, que haga esto, me prepara un mano en split, y me pueda hacer treinado, y etcétera, 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 de todo. Pero cuando le pones una herramienta que hace todo eso, es abrumador, no hace nada, porque eso es demasiado. Entonces lo que hacemos es, de eso, ¿qué es lo esencial? Son tres tareas distintas y simples las que va a hacer la herramienta. El inicio tú, bien, y haces oros, y mides, y colocas cuáles son las cosas que además de eso te piden, y entonces haces tu ruta de desarrollo, a partir de lo que el usuario está buscando, en vez de a partir de lo que uno cree que debe ser. Muchas veces, no importa el tiempo que uno tenga experiencia, más vale la opinión de los mil usuarios que la opinión tuya con 20 años de experiencia. Creo que me comenté, licenciada Yolanda Verdad, actualmente, que vamos a estar. ¿Estamos con alguna estrategia de mercadería digital? ¿Cuál es la respuesta que tienen actualmente en este tema de la mano? Bueno, recién implementamos un nuevo portal web, vamos en vías a hacer todo lo que son citas web, todo esto para que sea más fácil para los clientes llegar. Entonces sí nos estamos orientando bastante al tema de comercio digital y todos estos temas. Se está invirtiendo mucho en lo que es la publicidad, en los medios, en Facebook, en Twitter, pues se está llevando campañas actualmente para hacer que los clientes lleguen de forma más fácil y dinámica a la empresa. Entonces, bueno, sí, en cuanto al comercio hemos evaluado muchas opciones. En estos lugares somos muy regional, se rige por Perú y por Chile, y pues mantenemos casi todas las mismas líneas de los países. Y utilizamos, yo soy los proveedores de allá, a veces no utilizamos nacionales, pero la mayoría utilizamos desde afuera. Y pues sí, como les comento, estamos tratando de crecer. ¿Podemos crear una plataforma web que vaya de acuerdo a las necesidades que actualmente están demandando las vías en el mercado? O sea, ¿cuáles son los parámetros que deben servir en ese aspecto para ser una plataforma ambigable, verdad? Sobre todo para los usuarios. ¿Cuáles serían las recomendaciones en esa parte? Lo primero es que se parta de lo que has dicho en la pregunta, para el usuario. Hay que realmente pensar en el usuario. Nosotros cuando, por ejemplo, tenemos una primera reunión, de alguien que quiero, comienza, yo quiero una aplicación. ¿Y qué va a tener una aplicación? Ah, los productos que tenemos, qué hacemos, etcétera, etcétera. Y bueno, tú estás, tú no le estás dando al usuario una herramienta. Tú le estás dando al usuario una publicidad tuya. Y hay que ponerse desde el punto de vista del usuario. ¿Y para qué voy a poner un icono en mi iPhone que me esté hablando de lo que tú puedes hacer? ¿No? Bueno, dame algo. Dame algo. Yo quiero, yo quiero tener eso ahí y lo pongo en la portada de mi celular si es realmente algo que me sea útil. Entonces, muchas veces vienen con, o yo quiero porque mi competencia tiene, o vienen con el concepto de lo que nosotros llamamos el LOA. Lo único que quieren es tener el logo de la compañía en la aplicación. ¿Qué va a hacer? Ah, no sé. Pero no es una aplicación. Entonces, y también yo creo que en base, es un poquito porque no se tiene una noción, no se hace pensando en un retorno de inversión tampoco. No se tiene noción del costo de una aplicación. Yo tengo muchos casos donde, no sé, yo creo que a veces piensan que el maravilloso es el tamaño de la pantalla y como es mucho más chiquito que un sitio web, entonces tiene que ser mucho más barato. Y al contrario, desarrollar una aplicación muchas veces necesitas tener un presupuesto tres o cuatro veces más que el que tenías para desarrollar tu página web. Hay que considerar también que son muchos, en muchos casos, la idea que tiene la marca para su aplicación móvil es colocar el sitio web en la aplicación móvil, pero es otra cosa, es otra cosa. Tú tienes que enfocarte en realmente cómo vas a hacer, cuál es el valor al redado que le vas a dar a través de la aplicación a tu usuario. ¿Qué haces dando ustedes las herramientas y los productos necesarios para explotar y migrar al máximo a ciertas nuevas tecnologías digitales? ¿Cuál ha sido la experiencia? Me dicen que lo hagan hecho desarrollos propios, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes el panorama de la oferta que hay en este tipo de resoluciones? Mira, yo pienso que la oferta está amplia, hay muchísimos problemas. Ahora, la experiencia nuestra a lo largo del tiempo no ha sido la mejor con respecto a brindar a más usuarios en este tipo de desarrollo. El mercado de nuestra aplicación exige rapidez en la respuesta y nosotros tenemos que voltear a un proveedor que además tiene otras prioridades y a otros compromisos y nos pueden dar una respuesta en lo rápido que nosotros necesitamos para estar en el mercado en el otro que estamos dando y eso, pues, ya es un pan de caldo. Te invito a tu agente, tú lo desarrollas rápidamente y puedes darte cuenta si lo has hecho bien, que en corto y en corto es la respuesta que necesitas. Nos ha pasado mucho y de ahí la decisión de hacer el desarrollo interno. Ahora, de que hay una oferta amplísima, sí, ciertamente. Incluso, la última oferta que tomamos una vez de un grupo venezolano para desarrollar las cobranzas móviles fue un desastre. hasta el punto de que tuvimos que eliminarlas, desarrollarlas nosotros y todo el mundo feliz. ¿Cuáles son los problemas más buenos que presentamos? Primero, la casa matriz está en Venezuela para asegurar que las cosas se ponían a atender, cuándo podían, cómo se conectaban. O sea, una serie de cosas que no son el ambiente en el que estamos. Panamá tiene unas particulares muy, muy especiales que hacen que el mercado requiera rapidez y la respuesta. O sea, aquí nosotros no podemos andar y pensamos en el seguro. Tienes que hacer muchas cosas ya. O sea, ¿por qué? Porque, como el caso de fianza, tú tienes que competir hoy, no mañana. Es para hoy. O sea, el caso del negocio grande es competir hoy. Mañana ya no exista la bolsa. Se lo llevó otro. Entonces, tu tiempo de respuesta tiene que ser adecuado y correcto en todos los sentidos. Se está demandando mucho por parte de las áreas de tecnología cosas que le hagan un valor agregado, ¿verdad? Hacia el usuario. ¿Comparten ustedes ese punto de vista y cómo se podría manejar? Y no solamente eso, que normalmente el producto es natado por lo que no está en acorde con el negocio y con la realidad de Panamá. Eso para nosotros es totalmente... Es tropecalizarlo un poco en esa parte. Es que, o sea, la persona que no entiende el negocio, o sea, no es, o sea, cobrar en un banco y cobrar en una compañía de seguro son totalmente diferentes. ¿Ok? Y se manejan más o menos por cierto, y fuera, entonces, yo no puedo que va a cobrar con un montón de ruta y aplicar eso del seguro. No funciona. Entonces, no va a tener seguro. Necesitamos tener mucha variedad de temas a la hora de ejecutar la cobranza móvil. Y eso nos pasa, porque hay que estar modificando mucho los temas y eso es un escalabro brutal. Créeme lo que es. Hay que entender cada industria tiene sus particularidades. La banca tiene la suya, los autos tienen la suya, seguro, tiene sus propias particularidades. Entonces, si teire es otro tema, como decía Jorge, o sea, yo cerveza puedo tomar todos los días, pero el seguro es un tema de obligatoriedad y un tema que en ocasiones, con seguro de vida, hay que lograr venderlo y que cumpla la idea. La cerveza es la buscada por necesidad en el supermercado, no es lo mismo. Coincido mucho acá con el señor porque definitivamente son muchas veces muy bien encajetados o por ejemplo en la tabla, como dicen ustedes, y entonces muchos de ellos a veces no tienen los conocimientos o tienen ya la experiencia. ¿Y eso plantea algún tipo de reto de integración con los sistemas que tienen ustedes actuales, en su caso han tenido algún? Bueno, por ahora, como te comento, utilizamos casi todo regional, pero en mi mejor experiencia, pues en el área de tecnología, pues sí me ha ocurrido y pues me ha pasado con proveedores que después terminamos quitándole los propios sistemas y terminándolos nosotros desarrollando para poder salir con el tiempo que tenemos. ¿Qué cosas están ejecutando, por dónde se está yendo que de manera no se está favoreciendo y cómo se puede potenciar eso para tener un retorno de inversión efectivo? Yo creo que hay muchas herencias de medios tradicionales, por ejemplo, que afectan. Los medios tradicionales tienen una comunicación unidireccional que anunciarse, es decir, por ejemplo, pasan a lo digital y se les ocurre, bueno, voy a enviar los letters y voy a enviar los letters así como con el mismo paradigma de que voy a volantear en un semáforo y cuando volantean un semáforo a ti te tocan la puerta y te dan algo que tú no quieres y tú no tienes el perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que es pésimo, por ejemplo, es ir a una compañía que dice yo tengo una base de datos de 300.000 usuarios panameños, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues yo quiero que le mandes mi publicidad y eso cae mal. Eso, tú como posible cliente, ¿no? Te sientes invadido, te molesta, es igual que cuando das una tarjeta postal y abres el cerro de cosas ahí, tú no quieres nada de eso, va directo a la basura, igualito, va directo a la basura en tu cosa de forma. Entonces, yo creo que voltear la manera en que se piensa y entender que esto es una comunicación de doble vía y que es mejor que en esa comunicación de doble vía tú escuches antes de hablar. es lo que debe ser la manera de enfocarte en esto. Escuchar antes de hablar es hacer monitoreo de marca e industria, entender a tu usuario, ver dónde se equivoca tu competencia, ver cuál es el lenguaje y después tú te comunicas con ese mismo lenguaje. tú hablas en el mismo idioma, tocas los puntos claves que son lo que él está pidiendo y lo que tu competencia no te está dando. Eso es un plan, ¿verdad? ¿A qué etapa están actualmente? ¿Temas de consolidación de todo este tema de estrategia de marketing digital o hacia dónde tiene la misión de emigrar hacia otro tipo de soluciones por ejemplo en su caso, señor William? Bueno, como te comentaba nosotros estamos bien, estamos en el camino correcto. Actualmente estamos tratando justamente de dejar estos analíticos de qué es lo que la gente está visitando las páginas web o esta que tenemos dos para determinar dónde enfocar todo el esfuerzo nuestro para mejorar esa experiencia del usuario y mejorar básicamente el hecho de que reduzca el tráfico en la empresa. Es un tema que estamos mirando constantemente si tratamos de cambiar el frame o sea, la imagen del sitio web para que la gente se sienta animada a buscar otras opciones, ¿no? En cuanto a la parte móvil seguimos tratando de dar más servicios en ese sentido y la gente del mercadeo también está constantemente tratando de apoyarnos, ¿no? En ocasiones no es fácil, en ocasiones el usuario realmente tiene que vender lo que es otro hacer. O sea, lo que uno nos pide es que luego ellos tienen que lo hacer realmente es que tienen que llegar y venderlo porque la gente realmente lo utiliza. Para nosotros es importante que la gente lo utilice porque eso realmente desde el punto de vista operativo nos reduce los costos operacionales porque mientras menos gente tengamos en la empresa más fácil por no hacer operaciones de nosotros mientras más operaciones hay en el web no hacemos que hacer nada. O sea, el correo lo hace todos por nosotros y nosotros pues todos lo tenemos automatizado así que nos reduce prácticamente esa parte de administrativa. ¿Cuál es la visión que tiene el problema? Bueno, nosotros también estamos buscando estrategias para mejorar todo lo que es mi casa así que es tal vez algo. Y bueno, realmente todo es para facilitarle la vida del cliente así mismo con las citas web las formas rápidas de que llenen un formulario si necesitan un repuesto este le está el repuesto usted le explica el repuesto y ya le llega directamente el email a la persona indicada estamos tratando de que las personas utilicen este medio más que como una página web de decir ok, somos tal empresa y vendemos tal cosa es más como para que las personas pues sea más fácil la vida. Y sea todo el servicio. Exactamente. Pero ¿por qué no pruebas antes de gastarte? Todo todo un año desarrollando algo todos los recursos de un año desarrollando algo pruebas con algo y lo lanzas al mes. ¿cuáles son las ventajas? Lo lanzas antes recoge la información del usuario y no hace una inversión en algo que todavía no va a querer. Y cuando digo lo lanzas antes en un ambiente competitivo es un factor sumamente importante. El que pega primero pega después es eso. Entonces cuando tú lanzas algo antes una de las ventajas por ejemplo una ventaja competitiva de eso es que tu competencia que podía estar pensando en hacer algo es que ya lo hicieron y si la misma aplicación es por ejemplo si una aplicación de celular es lo principal ya ya lo que tal vez tú estás quitándole las ganas al otro de salir si no es el core business no es lo principal sino que es un apoyo a lo tuyo ya vas a hacer que el otro salga con una copia a lo tuyo pero ya tú estás un paso adelante recogiendo información sobre cuál lo que vas a hacer después. tres puntos para cuando una empresa decide encontrar un proveedor de servicios soluciones de marketing digital ¿qué recomendaciones que vamos a dar? yo creo que lo primero que tienes que ver es cuál es el enfoque de esa compañía si es una compañía que se propone escuchar con este modelo de negocios lo digo porque así somos nosotros nosotros que no nosotros no vendemos yo no salgo a venderle algo a un cliente yo salgo a entender cómo es su proceso de negocios y ver cómo le puedo ayudar entonces yo no voy a venderle todo el producto que estemos en mi catálogo yo voy a ver cuáles de mis servicios le ayudan a venderle un proceso a tener un retorno de inversión a darle cuando le han agregado a sus consumidores etcétera yo creo que eso es lo primero y lo segundo es cuáles son tus credenciales para muchas cosas es importante eso por ejemplo si tú estás buscando alguien que te maneje campañas de Google AdWords está certificado en Google AdWords no lo está ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra bueno uno que está certificado en Google AdWords conoce las herramientas necesarias para optimizar tu campaña y maximizar tu presupuesto para ir a alcanzar un retorno de inversión basado en indicadores de la campaña son cosas que realmente te dicen yo estoy en buenas manos yo creo que esas son las cosas que me voy a dar con el enfoque de la compañía y para sus especialidades bueno de esta manera terminamos el primer conversatorio de revista ITNOW en Ciudad de Panamá estuvieron con nosotros acompañándonos la licenciada Yolanda Kras F.E. Tecnología en Autostar Panamá estuvo con nosotros el señor Luis Edeño gerente de tecnología en compañía internacional de seguros y por supuesto el señor Jorge Ledema de la empresa Suava Marketing Digital especialistas en mercadeo digital F.E.